¡Hola! ¿Qué tal? Soy María Gé, del columpio de Delfín y hoy os traigo un vídeo para G.G.M.O.A. Es un vídeo que en sí no es un tutorial propiamente dicho, quizás puede hacer un proyecto como un álbum o algo así o bueno, se puede asemejar a un layout porque hoy os traigo una semana de mi Project Live, ¿vale? Lo he tenido bastante atrasado por temas de encargos y eso que me han hecho para las comuniones que os lo iba poniendo por Instagram, que es que estaba full y no he tenido tiempo a actualizarlo y ahora quiero empezar ya de los diarios y qué mejor oportunidad que la de hoy para hacer el vídeo para el canal de G.G.M.O.A. Como veis, la página la he dejado así muy clarita, muy suavita, esta colección acompaña perfectamente a que la página esté así de clarita y de suavita porque son los colores... es que estoy mirando para allá porque la estoy viendo allí los colores son fantásticos, entre el rosa, clarito, el amarillito, menta... me encanta Así que nada, os voy a enseñar cómo la hago desde cero, ¿vale? Vais a ver nada más que hay dos cortes, creo, tres cortes, creo que un par de ellos en todo lo que es el vídeo, ¿vale? Va todo el tirón menos un par de cortes porque mi pequeño estaba llamando Pero para que veáis que es bastante fácil, que no hay que agobiarse a la hora de hacer un Project Live que mucha gente empieza, pero es que yo no sé qué poner, pero es que yo no sé cómo hacerlo, pero es que yo no... Yo me pongo el material que quiero usar al lado, tengo mis fotos preparadas y simplemente es empezar a pegar, lo primero que hago es poner las fotos para tener una idea de cómo quiero tener la disposición y ya simplemente es ir añadiendo detalles Pues ahora pongo esto aquí, pues ahora esto me pega allí, pues ahora tal, para cual Es dejarse llevar, hacerlo como más os guste Como veis, pego cosas por fuera, de siempre lo he hecho con el Project Live Fotos tanto dentro de las fundas como por fuera y con los adornos igual Eso le da un toque preciosísimo Y nada, pues os animo a que hagáis estas cositas Echad un vistacito al vídeo que no es demasiado largo, es ameno Y cualquier consulta, cualquier cosita, pues ya sabéis O me escribís aquí abajo en el vídeo O me buscáis por Instagram y me preguntáis lo que queráis ¿Vale? Pues nada, os dejo como he hecho esta paginita ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!